Técnicamente va a haber un grupo de trabajo en el Ayuntamiento de Cartagena y en ADIF que van a ir repasando todos los procedimientos administrativos para tener todo preparado y acortar lo máximo los plazos. Limitarnos a que esos plazos sean los que marca la administración, los que técnicamente hay que respetar, pero no prolongar ni un día más el que no llegue a la alta velocidad a Cartagena, con lo que significa también para otros muchos proyectos que hay y también para la modernización de nuestras cercanías, que también es muy importante. Yo no quiero pasar a la historia por ser la alcaldesa que perdió la oportunidad de que llegara a la alta velocidad 17 años después, de dar bandazos y cambiar de opinión. En los últimos años en el Ayuntamiento de Cartagena se ha cambiado cuatro veces de opinión. Que si los mismos que se quejan ahora pidieron que llegase el AVE a la estación actual en superficie, sin soterrar. Luego dijeron, no, mejor soterrado, al mismo tiempo defendían a ADIF en superficie y luego en soterrado. Algunos de los que ahora se quejan decían que iba a llegar el AVE en 2015. Luego dijeron 2019. La realidad es que tenemos fondos europeos, tenemos un estudio informativo que nos dice que esta propuesta es técnicamente viable, tenemos la oportunidad de hacerlo con actuaciones de descontaminación que son ordinarias y que no se exceden a lo extraordinario y que por tanto son tareas que han hecho en el resto de España y que suelen ser habitual cuando se ponen a trabajar en esa conexión a la alta velocidad. Y creo que una ciudad turística como la nuestra, que no está conectada y que debería de haberlo hecho hace muchísimos años a la alta velocidad, no se puede perder ni un día más. Y lo responsable es no perder la oportunidad una vez más, no cambiar más de opinión, no perder la tramitación medioambiental que ya está conseguida y avanzar. Los empresarios hemos defendido que, como en esta cuestión es una cuestión política económica, la política es el arte de lo posible y en la mayor brevedad, especialmente los empresarios. Y es la manera que mayor rapidez puede impulsar este proyecto. Luego nos parece acertado el planteamiento que han hecho, porque es el más rápido, el más estudiado que está y creo que satisface a todos los sectores. Que, como venimos diciendo, al final la llegada de la Baja Cartagena se va a producir por la llama rápida, que es como hemos venido siempre demandando nosotros los empresarios, contentos con ese esterramiento parcial. Y, bueno, por otro lado, pues lo que más nos preocupa al final es la fecha, el cumplimiento de las fechas. Y lo que queremos es que se aceleren los plazos de la ejecución y al máximo posible todas las fases del procedimiento administrativo para que se cumpla con la fecha prevista que nosotros tenemos de llegada de la Baja Cartagena, final de 2025, puesta en marcha en primeros de 2026.